¡Tengo una troca viejita, pero muy bien arreglada De esas que rifan ahorita, además muy alterada Su caja es de dos paredes Por cuatro multiplicadas De mi troca se mantiene, ya mucha gente importante Por ella mi cuenta crece, es mi negocio rodante Luciendo color muy verde, con líneas blancas en parte También mi troca es blindada, cuenta con cuatro radares Que localizan las balas, que han de venir a buscarme Por vez, una tonelada Mi troca ha de transportarle Solamente mis amigos se sientan en la cabina Porque mi troca es celosa y la traición Ella castiga, si alguien querrá hacerme daño Con gases los adiquila Para celebrar mi trombo y festejar los milagros Quiero brindar con la banda, pero con la banda lagos Que no parten las mujeres, tampoco los perigazos Amigos, ya me despido Ya me voy por otro viaje A desafiar el peligro Que uno que otro comandante Se enojan, pues no han podido Encontrarme en el hervante Esto es Leta